Música Linda ciudad en el altiplano, ciudad del lago Encanto de muchos corazones, orgullo del Perú Con lindos trajes multicolores de tus provincias Alegras fiestas y carnavales, que lindo es uno Hoy te canto con orgullo, con mi charango y zampuñas Tus hermosos paisajes cautivaron mi corazón Incomparables vivencias, recuerdos inolvidables Llevan los que te visitan, de toda la Pachamamá Música Música Linda ciudad en el altiplano, ciudad del lago Encanto de muchos corazones, orgullo del Perú Con lindos trajes multicolores de tus provincias Alegras fiestas y carnavales, que lindo es uno Hoy te canto con orgullo, con mi charango y zampuñas Nos habían hablado de una isla de montaña Donde hombres y mujeres viven orgullosos de su cultura ancestral Un lugar donde la vida es simple y tranquila Pero que devela un pueblo profundo Una cultura que ha sobrevivido por siglos en estas tierras Gracias a un pueblo de artistas Que día a día cultiva el valor de la identidad Como lo aprendieron de sus abuelos incas Música Una isla donde la naturaleza sigue siendo la madre de todos Donde la fe se vive en rituales cotidianos Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra quienes son Un pueblo que aún practica rigurosamente los principios incaicos Amazúa, Amayuya, Amakeya No robes, no mientas y trabaja duro Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra Y donde la intimidad de la familia es la que te muestra ¡Gracias por ver el video! El pueblo de la isla de Taquile se encuentra a 140 metros sobre el nivel del lago Titicaca, a 3.950 metros sobre el nivel del mar. Gracias al efecto termorregulador del lago, en la isla existe un microclima favorable a la agricultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.